El día 2 de mayo es el Día Internacional de Concientización sobre el Acoso Escolar, más conocido como el bullying, en donde realmente tenemos que concientizar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, pero así también a los papás y a los maestros, a los fines de poder detectar a que se animen a denunciar estas situaciones, porque muchas veces por el acoso que sufren las víctimas no se animan a denunciarlo, porque muchas veces quien realiza el bullying los amenaza de que si cuentan o si comentan les van a hacer algo o le van a hacer algo a la familia. Sobre todo traen una consecuencia muy negativa, porque por ahí lo sufren de niño, pero las consecuencias se ven reflejadas cuando se hacen adolescentes, jóvenes o cuando se hacen adultos. Entonces es realmente muy importante concientizar, prevenirlo y poder tomar cartas en el asunto de inmediato. Por lo general vamos a poder detectarlo cuando veamos que el niño no quiere ir a la escuela, entonces es muy importante prestar atención, por qué no preguntarle, charlar, saber por qué no acompañarlo. No solo se sufre el bullying con la violencia física, sino también con la violencia verbal, las buglas, las bromas. Entonces todas estas situaciones hacen sentir inferior al niño, lo hacen sentir mal y por eso generalmente no quieren ir a la escuela. Entonces eso los papás tienen que detectarlo y hablar de inmediato, denunciarlo de inmediato en las escuelas.